Hermanos y amigos y familiares que estamos en este lugar para mí es un privilegio, hermanos y amigos, darle la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Estamos reunidos, hermanos, en este momento para celebrar la ceremonia de acción de gracia por los 15 años de la hermana Amanda Bateria Santo Bueno, gloria sea al Señor ¿No diga bien, verdad? Sí, gloria sea al Señor Amén Como le decía, es una oportunidad maravillosa de poder dar testimonio delante de Dios Amén A la iglesia y a todo el mundo que la juventud le puede servir al Señor Le puede servir al Señor Felicitamos, hermanos Amanda y a todos los jóvenes que le están sirviendo al Señor Los felicitamos, gloria sea al Señor Porque los jóvenes de afuera pueden ver que sí hay un Dios que tiene poder que puede guardar a nuestra juventud y que hay jóvenes que se determinan para servir a nuestro Dios A Dios sea la gloria Pero quiero, hermanos, en esta hora hacer pasar a la hermana Jardín Valencia Amén y al hermano Carlos Santos, hermano que le va a hacer entrega del anillo Hermano Carlos Santos va a tener ese privilegio de ponerle el anillo Hermana Amanda, yo decía, hermano Carlos, recuerde que el anillo va en el dedo y él dice derecho y dice, no en el izquierdo, no en el izquierdo, se lo va a poner otro, gloria sea al Señor hermano Carlos, ahorita es de los 15 años, gloria sea al Señor vamos a decir a hermana Amanda, que el anillo representa el círculo infinito del amor de Dios el amor de sus padres, y que es un compromiso de mantenerse pura hasta el matrimonio, hermana Amanda ese anillo, cuando usted, con esto no quiere ir más a mí, pero cuando usted se case y a su primera hija que va a cumplir 15 años, usted se lo va a regalar le va a decir, mira mija, yo me guardé pura hasta el matrimonio hoy al mundo no le gusta eso, pero es verdad, tiene que guardarse virgen hasta llegar al matrimonio y eso es un compromiso con Dios, un compromiso con sus padres y cuando usted ya no quiera vivir una vida de pureza le va a entregar el anillo a sus padres y le va a decir, yo ya lo quiero papá, gloria sea al Señor pero yo sé que hermana Amanda lo va a hacer para la gloria del Señor vamos a pedir a hermano Carlos que por favor le ponga el anillo toda la iglesia y los amigos le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios por la vida de hermana Amanda, gloria sea al Señor oye hermano Carlos, después no va a querer hermano Carlos pero oye hermano Carlos, gracias hermano Carlos le damos gracias al Señor ahí queda la hermana Amanda, gloria sea al Señor quiero ser pasada al hermano Brian Hernández que trae la Biblia la Biblia es la palabra de Dios es necesaria para conocer a Dios, hermana Amanda y para vivir conforme a su voluntad amén, la palabra de Dios en el Salmo 119, 9 dice ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar su palabra quiere que su camino esté limpio guarde la palabra de Dios cuando hablamos de guardar no es meterla debajo del asiento ni de las pías ni dejarla guardada en el ropero no, guardarla en el corazón amén, a eso la Biblia se refiere porque en el Salmo 119, 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino gloria sea al Señor esa es la palabra de nuestro Dios y ahí en Josué capítulo 1, verso 8 el verso que leía mi esposa dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces hará prosperar tu camino y todo estará bien si quiere ser próspera no es con un buen trabajo no, es guardando la palabra del Señor si quiere ser bendecida guarde la palabra del Señor atesor esa Biblia que se le da es para que usted la lea la estudie amén la memorice la palabra de Dios pero sobre todo es para que usted obedezca a la palabra del Señor porque de nada sirve más a más que usted lea 20 capítulos diarios si no lo obedece no sirve de nada hay que leerla hay que memorizarla amén hay que estudiar la palabra pero sobre todo hay que obedecerla para ustedes la palabra del Señor hermana Amanda y que Dios la bendiga y llena de sabiduría cada día por la palabra de nuestro Dios gloria sea el nombre de Jesús a Dios sea la gloria vamos a hacer pasar a la hermanita Elizabeth Jiménez gloria sea el Señor ella trae la corona amén y nuestra amiga Sandra Morán gloria sea donde está por ahí ella le va a poner la corona a hermana Amanda gloria sea el Señor a Dios sea la gloria hermana la corona hermana Amanda es símbolo de dignidad de una princesa hija de Dios amén así es de que decimos hermana Amanda esta es una corona que le van a poner en este momento pero trata de la manera Amanda de esforzarse por alcanzar la corona de la vida que el Señor tiene preparada para usted cuando sea salva a la gloria del Señor así es de que un símbolo de dignidad un día todos nosotros recibiremos muchas coronas en el cielo la corona de la salvación la corona de la fe la corona de justicia amén muchas coronas el Señor le entregará en aquel día amén a Dios sea la gloria démosle un fuerte aplauso al Señor hermano cuando empezamos que día estaremos en el cielo el mundo no lo cree pero es una realidad Cristo pronto viene al nombre de Jesús sea la gloria la gente dice hace más de dos mil años que están diciendo que Cristo viene y no ha venido ¿saben por qué no ha venido? una quizá porque nosotros la iglesia no estamos preparados y dos porque hay muchos que todavía no han venido a Cristo y la Biblia dice Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedamos a un arrepentimiento para la gloria del Señor en nombre de Jesús sea la gloria buen aplauso al Señor hermano amén queremos hacer pasada nuestra hermanita Keilin Flores Keilin Flores ella trae el cojín amén y lo vamos a poner por ahí ayúdenos hermano Carlos para que hermana Amanda se pueda arrodillar gloria sea el nombre de Jesús y vamos a orar por ella toda la iglesia todos nos ponemos en pie y vamos a darle gracias al Señor a Dios sea la gloria pongo la mano mírale bien por ahí hermano gloria al Señor a Dios sea la gloria toda la iglesia cerramos nuestros ojos y adoramos a Dios y vamos a orar por la vida de hermana Amanda Valeria Santo Morán padre en el nombre de Jesús rey de gloria nos presentamos delante de tu presencia tú eres el dador de la vida rey de la gloria cada día que pasa mi Dios amado tú nos regalas una oportunidad más de vida una oportunidad más de bendición en esta hora rey de la gloria ponemos en sus manos la vida de mi hermana Amanda Santos en el nombre de Jesús padre derrame de su presencia de su espíritu santo guárdenle todos los días de su vida como la ha guardado hasta este momento Dios de la gloria gracias por esos 15 años que le ha regalado un rey eterno pido misericordia por ella por su padre hermano Carlos Dios mío por hermana Midia rey de la gloria por Carlitos y por la vida oh Dios de la gloria de su bebé en el nombre de Jesús hermano Carlos en el nombre de Jesús le pedimos misericordia por la vida de Eliazar derrame bendición sobre esta familia rey de la gloria ponemos en sus manos la vida de hermana Amanda llévela con su espíritu santo y guárdenle para la gloria de tu nombre y queremos dar gracias juntamente con la familia y con la iglesia Dios mío por esos 15 años que le ha regalado padre le damos gracias en el nombre poderoso de nuestro señor y salvador Jesús reciba toda la gloria toda la alabanza y toda la adoración amado Dios gracias que Dios le bendiga tome su lugar gloria sea en el nombre de Jesús y el tiempo para mi esposa déjenle los muertos al Señor porque Dios es muy y al nombre de Jesús sea gloria a nuestro Dios amén Dios le bendiga nuevamente hermanos y amigos muchas gracias a los amigos por su paciencia Dios le bendiga a todos los hermanos amén yo sé que nos hemos gozado amén gloria al Señor Dios bendiga a la familia Santos Morán verdad por preparar esta fiesta yo sé que con mucho amor y sacrificio verdad lo han hecho para dar gracias a Dios primeramente por la vida de Amanda Valeria Santos Morán gloria al Señor y yo quiero hermanos en esta hora darles un anuncio de parte de la familia Santos Morán ellos dicen que tienen ahí un banquete preparado para cada uno de nosotros amén y ellos quieren disfrutar juntamente con cada uno verdad nadie se va a ir vamos a celebrar y seguir celebrando juntamente con ellos y les piden por favor porque pueden salir por la puerta de entrada por la puerta donde entramos la puerta principal por esa misma puerta vamos a salir y ahí vamos a tomar nuestros alimentos y luego ahí le van a indicar por donde va a entrar a la infección verdad me entendieron por ahí le van a guiar hermanos ahí va a estar un guía dirigiéndonos amén pero vamos a salir por la puerta principal para tomar la comida gloria al señor amén así que dale un fuerte aplauso a nuestro Dios amén esto no termina con la vida hermanos esta fiesta sigue gloria al señor y así en esta hora yo voy a pedir al cortejo que se ponga de pie gloria a Dios aleluya y vamos a hacer la salida del cortejo gloria al señor luego vamos a hacer la salida de Andrea Roca y Jimena Flores ellos van a tomar su lugar se van a formar nuevamente donde estaban Andrea Roca y Jimena Flores Génesis Cardona y Alisson Hernández también van a tomar su lugar Efe Vistores y Ani Hernández Rebeca Jiménez y Génery Jiménez también toman su lugar nuevamente Yacine Hernández y Gélin Hernández gloria a Dios gloria a Dios hace su salida gloria al señor un aplauso y hace acabaron los aplausos gloria a Dios también luego hace su salida Elizabeth Jiménez gloria a nuestro Dios gloria a nuestro Dios gloria a nuestro Dios gloria a nuestro Dios en el país y a los niños gloria a nuestro Dios Aleluya oportunidad h cicl terminada llítale y agres SD donde están los sueños gloria a nuestro Dios gloria a nuestro Dios gloria a nuestro Dios Bueno, ¿qué sigue? ¿Lejamos a la quinceañera aquí? ¡Hace su salida a la quinceañera! ¡Amanda Valeria Santos-Guerrán! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Fuerza este aplauso para la quinceañera! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Gloria a nuestro Dios! Luego hace su salida Andrea Roca y Jimena Flores ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su salida! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!